Soy emprendedor Marimba India Cholomeña fundada hace más de 50 años por José Guevara donde han recorrido muchos lugares deleitando con buena música Bueno, durante el tiempo que yo estoy trabajando con esta marimba ha sido un recorrido muy bueno para nosotros hemos tenido muchos lugares donde hemos estado trabajando y ha sido un placer para mí personalmente y yo creo que para todos ellos un placer grande para nosotros estar compartiendo con la gente Marimba India Cholomeña ofrece gran repertorio con música de marimba para todos sus clientes Solamente musical, ¿me entiendes? Eso es el servicio que nosotros ofrecemos Tocamos muchas diferentes clases de música en la marimba Cualquier cosa estamos a la orden siempre con lo que la gente nos pida Por problemas de pandemia la marimba India Cholomeña se ha visto afectado pero últimamente han tocado más seguido Bueno, durante estos pocos meses casi no hemos tenido muchas contrataciones por problemas, usted sabe del problema del COVID, ¿no? Pero sí, últimamente se ha estado llevando a cabo la música la hemos estado tocando un poco más seguido Marimba India Cholomeña, puedes contactarla al número 9977-5181 Bueno, yo creo que el pueblo de Cholomeña nos conoce verdaderamente nos conoce, aquí hay mucha gente que nos conoce y para los bajos de Cholomeña y todos esos lados de Monterrey nos conoce y estamos siempre pendientes de que nos hagan un llamado 9777-5181, no hay problema, vamos donde sea La marimba es un instrumento de percusión auditivo que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños dispuestas de mayor a menor cada una con altura de sonido diferente que se golpean con mazos para producir notas musicales ¡No! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Ajá! Muchas gracias a Mariano Montes de Marimba India Cholomeña, el cual ejecuta música de marimba de gran calidad y le invita a usted que si quiere contratarlos pueda llamarlos al número que él proporciona durante la entrevista. Para Panorama Informativo, en Cámaras y Edición Kerín Trejo, les informó Ana García. ¡Soy emprendedor! ¡Soy emprendedor!